Música Cada día sobre espinas va cayendo él Peladito y sin prisa comienza a llover Agua fría, tu malicia, mirandia del sol Su sol limpia, las rodillas, nada que hacer, nada que hacer Música Cada día sobre espinas va cayendo él Peladito y sin prisa comienza a llover Agua fría, tu malicia, mirandia del sol Su sol limpia, las rodillas, nada que hacer Música 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 Música